Hola, hola señores, muy buenas tardes, bienvenidos aquí con nosotros. Miren, el día de hoy quiero saludarlos primeramente, esperando como siempre que ustedes se encuentren bien de salud, que eso es lo importantísimo para nosotros. Miren, el día de hoy tenemos una 2500 HD, esta es una Chevrolet, esta es una 2006, esto es una 4x4. Tenemos aquí una transmisión 4L80. Esta transmisión lo que tiene es de que sufrió mucho, mucho calentamiento, lo que es el forward, lo que es de directa, lo que es del overrun, lo que es hasta el overdrive, todas las secciones salieron mucho, mucho, muy quemados. Miren, el día de hoy lo que estamos haciendo, estamos aquí nada más compartiendo con ustedes un buen enfriamiento para estas transmisiones. ¿Para qué? Para que cualquier cosa que ustedes tengan en sus vehículos, en sus transmisiones, miren la forma de ponerle un enfriador, miren lo que estamos haciendo con los mismos braques que vienen aquí en el enfriador, lo estamos atornillando aquí, aquí le hicimos un pequeño agujero para aquí, ponerse tornillo y detener el cooler, aquí al otro lado de donde va la base esta del hood, entonces hicimos otro agujero aquí y el mismo braquet que viene ahí en el enfriador, pusimos su tuerca y tornillo aquí y acá igual. Este es el cooler que viene aquí, nosotros le agregamos aquí este fitting o esta entrada para una manguera, esto viene también en el kit. Miren lo que es este enfriador, miren como este es de largo, este es un enfriador, lo llamamos heavy duty, ¿para qué? Para que tengamos un muy buen enfriamiento en esta transmisión. Miren, este es un enfriador para una troca muy grande, pero como les digo, esta es una 2500 HD, es 4x4 y la trae encargada todo el tiempo, así es de que nosotros decidimos ponerle un buen enfriamiento para que lo tenga. Ahorita lo que vamos a hacer aquí, en una de las líneas la vamos a acomodar y la vamos a anexar de aquí, aquí con la manguera que ahí viene en la caja esa del enfriador. Aquí igual tenemos la entrada, ya lo pusimos, igual aquí, y vamos a acomodarlo para aquí, poner su manguera de aquí a aquí y lo vamos a poner, el cliente, él quiere que usemos el radiador y que venga el cooler para que tenga doble enfriamiento. Con este tipo de cooler, así de este tamaño, no hay necesidad, podemos nosotros inmediatamente cancelar el radiador para el enfriamiento de la transmisión y ponerlo directo aquí al enfriador por el tamaño que tenemos en este enfriador. Ahorita voy a mostrarles allá en la mesa cuál es el enfriador que acabamos de quitar, que viene original de fábrica en estas Chevrolets. Y lo vamos a comparar con este enfriador que estamos poniendo. Miren, ahorita voy para allá y voy a... Ahorita les voy a mostrar el enfriador que estamos poniendo. Aquí lo que estamos haciendo, miren, quitamos aquí todo lo que es el frente aquí de esta troca. Miren, removimos aquí el frente. ¿Para qué? Para que nosotros nos pongamos y con más facilidad nos pongamos a anexar todo ahí. Aquí lo que hicimos, miren, aquí quitamos lo que es el frente de esta troca. Miren, lo removimos todo completo para tener mucho, mucho espacio. Ahí está el cooler de la compañía que los agarramos nosotros para en caso de que ustedes los quieran, quieran saber, miren, esta es la compañía y el número del enfriador... El número del enfriador es ese. Ese es el número del enfriador de esta compañía que nosotros usamos para estas trocas. Porque como les digo, es una 2500 HD y es 4x4. Estas trocas son muy grandes y son algo lógico pesadas. Y si las cargan más, pues con ti más razón es lo más pesado. Miren, aquí está el enfriador que quitamos original que viene de fábrica. Miren lo que mide de largo, miren, mide 11 pulgadas de largo por 4 pulgadas y media de ancho. Ahora vamos a comparar con, vamos a compararlo el cooler con el que estamos poniendo. Esas cosas no se preocupen, eso es otra transmisión que estamos armando. Aquí lo hicimos nada más, un espacio para que, para que lo hicimos un lado todo, para que, para compartir con ustedes la instalación de este enfriador para esta 2500 HD. Miren el cooler que estamos instalando. Mide 7 pulgadas de alto, 7 pulgadas y medio de alto. Y de largo mide, de largo mide 23 pulgadas. Se fijan, este es un señor enfriador. Comparado, miren, con el que venía de fábrica. Miren como es de pequeñito, el que viene de fábrica, comparado con el que le estamos poniendo nosotros. ¿Para qué? Para que tenga un súper, súper muy buen enfriamiento. Como les digo, este que tengo en mi mano, este es el que viene originalmente de fábrica. Estas transmisiones, estos vehículos, perdón. Y pero, nosotros le estamos poniendo este enfriador que lo llamamos heavy duty. ¿Para qué? Para que nunca volvamos a tener nosotros problemas y dificultades por falta de enfriamiento. La transmisión que estamos ahí armando en la mesa es de esta Ford que está aquí. Esta es una F250, es una 4x4, es con el motor 460, es una transmisión grande, es 4x4 también. Pero les digo, para que la que está en la mesa vean de que es de otro tipo de vehículo, que no se vayan a confundir. En la que les estoy queriendo compartir ahorita nada más, es el enfriamiento de esta Chevrolet que le estamos poniendo. Estamos nosotros instalando la transmisión que acabamos de reconstruir, de esta 2006 Silverado 2500 HD, que es una 4x4 y es una transmisión 4L80. Igual la reconstruimos totalmente, le hicimos su shift kit de Transgo, ¿para qué? Para que tenga mejor presión, mejor lubricación. Pero, como les digo, como sufrió mucho, mucho calentamiento, esta transmisión ya no queremos que nos vaya a pasar a nosotros. Ahorita que la estamos reconstruyendo, que nos vaya a pasar el problema de falta de enfriamiento por el cooler tan pequeño que traen de fábrica estas trocas. Señores, por lo pronto es todo lo que quería nada más mostrarles, el tipo de enfriamiento, como conectar ahí, como ven los brackets que pusimos. Aquí ponerle los nipples que vienen ahí en la caja. Acá está el otro bracket con sus tornillos. Igual, acá pusimos el otro nipple que viene en la caja. Y como les digo, vamos a conectar aquí en esta línea, vamos a conectarlo aquí. Vamos a organizarnos a detenerlo aquí en una forma correcta. Y aquí, esta otra línea la vamos a cortar y la vamos a poner para de aquí a aquí conectar la manguera que vamos a poner, que ahí viene en el kit del enfriamiento. Miren. Miren, estas son las cosas que vienen extras ahí en la caja del enfriamiento. Este es un nipple por si quieren hacerlo como lo llaman bypass. Esto ahí viene en el sistema, este de enfriamiento viene con estas abrazaderas, estos tornillos y estos nipples extras. Por si ustedes necesitan diferentes entradas o diferentes medidas para sus líneas. Esto es lo que contiene este enfriamiento para esta troca 2500 HD 4x4. Este es el enfriamiento que yo les, no les recomiendo, pero lo que es lo que a nosotros nos gusta en lo personal, aquí nosotros ponerle a los vehículos estos. Porque sabemos de que son vehículos de trabajo y pues nosotros queremos darle el mejor, mejor servicio y mejor mantenimiento a estos vehículos en los que nosotros nos ponemos a trabajar. Estamos reconstruyendo y queremos que por falta de enfriamiento nunca, nunca se nos vaya a regresar a nosotros una transmisión. Señores, los dejo por lo pronto es todo. Si gustan, suscríbanse al canal, denos por ahí thumbs up, toquen la campanita. ¿Para qué? Para que detallitos como estos que nosotros ponemos ahí en la página todos los días, ustedes sean los número uno en recibir la notificación. Y vean ustedes los detalles y los beneficios de cómo hacer bien hecho un trabajo en una transmisión. Señores, los dejo y que estén en excelentes condiciones. Hasta luego. Miren señores, quiero mostrarles cuando una transmisión, estos son los clashes en buen estado, en uso normal. Esto es lo que es. Así están los clashes en buen estado. Los platos de metal en buen estado. Miren, el estado, aunque están trabajados, ya tienen muchas millas, pero no hay ningún problema, no están quemados. Miren, esto es el problema. Cuando tenemos una transmisión quemada, los fricciones, miren, los discos de pasta, cómo hasta se pegaron en esta base, cómo no los podemos sacar de ahí. Tenemos que usar otra base o los platos, quitarlos y ver si no está desgastada la base, pues volverla a reusar. Y si no, usar otra base con todos sus platos de metal y discos de pasta. Miren el estado, cómo quedan de lastimados. Y estos se queman por falta de enfriamiento en las transmisiones, por falta de aceite, por algún sensor que esté deteriorado. Si se empieza a acelerar el vehículo cuando vamos manejándolo, esto es lo que está haciendo. Está haciendo patinaje interno en la transmisión. Como les digo, falta de aceite, falta de enfriamiento, calentamiento en una transmisión, algún sensor que le está lastimado. Un simple detalle que una transmisión esté dando un problema. Y esto es cómo termina una transmisión automática. Les digo, este es el estado que debe de estar una transmisión automática, aunque tengas muchas millas, pero está en buen estado. Ahí tiene las diferencias de los dos, tanto buen estado, aunque tenga muchas millas, como muchas o pocas millas. Simplemente con un detalle que tengamos en una transmisión, así es como nos va a quedar. Y desafortunadamente a quitarla y hacerle un overhead o repararla el detalle que tenga su transmisión. Por eso les digo, si tienen algún detalle de enfriamiento y los vehículos de hoy en día ya nos dicen en los tableros, transmisión, temperatura, temperatura en la transmisión, a poner atención y mirar que su mecánico les mire y identifique y diagnostique cuál es el detalle y tener solución para que nuestras transmisiones no terminen así. Y así nosotros traerlas por muchos cientos y cientos de millas. Señores, eso es todo por el día de hoy. Los espero y este detallito que les estoy compartiendo les sirva a ustedes de beneficio. Recuerden, denos thumbs up, compartan este video con todos sus amigos y relacionados que tengan. Para que detalles como estos inmediatamente les lleguen a ustedes y ustedes sean los número uno en recibir las notificaciones de estos videos que nosotros ponemos para que ustedes sean los primeros en recibir las notificaciones y tengan el conocimiento de todos los detalles que nosotros nos encontramos día con día en las transmisiones y ustedes salgan beneficiados si es que algo para ustedes les es de beneficio. Señores, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima.